Música Y si es que me guí No me espacias a desaparecer Puedes morir Porque si Y la nada que tu voz Vendrá ante el corazón Y el dolor Se va de aquí Porque puedes Escubrir Lo que tengo No me lo puedo contar así Porque puedes Escubrir Lo que tengo No me lo puedo contar así eso Te duro No me lo puedo contar así No me lo puedo. ¿Qué? No me lo puedo. No me lo puedo contar así No me lo puedo. No me lo puedo contar así Esto sí Bien ¿Eve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.